Minuto30.com de Ion, la Policía Metropolitana de Cali inició una campaña de entrega de volantes con las fotografías de las 14 personas más buscadas en foto, arroba Policía Cali Minuto30.com de Ion. La Policía Metropolitana de Cali inició una campaña de entrega de volantes con las fotografías de las 14 personas más buscadas en la ciudad. Por información valiosa que permita la captura de estos sujetos, la policía ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Uno de los sujetos, conocido como alias Gallo, ya fue capturado, quien es señalado de distribuir drogas sintéticas en el país y en el exterior. Los otros más buscados son conocidos como, W, Asprilla, Mena, Christian P. Lewis, Zarco, El Viejo, El Gordo, Christian David SM, Florida, El Nietzsche, El Mono, Mina, y una mujer conocida como alias, La Divina. Ya hemos capturado uno de los más buscados en Arroba Alcaldía de Cali Arroba Seguridad Cali Arroba Región 4 Policia Arroba Policia Colombia Arroba Policia 1 0 2 0 FM Arroba Fiscalía Colpic Punto Twitter Punto Com Barra 8 Scur Dc Vfj Bg Hugo Casas Arroba Policia Cali 29 de junio de 2018 Foto Arroba Policia Cali Foto Arroba Policia Cali Foto Arroba Policia Calis Paola Agredo Fuente Minuto 30